con él. ¿Instantáneo? Sí, era un mambo que teníamos. Nos conocíamos demasiado de muy chicos. Demasiado. Yo conocí la bailanta gracias a él, amé la bailanta y la música tropical gracias a él. ¿Ah, él te llevó la bailanta? ¿No sabías? No, no, no. Es que me llevó, pero un día me dijo a mí, me dice, vos tenés que seguir por este camino. Que yo no quería al principio. ¿Tenías prejuicio? Como todo el mundo. Como todo el mundo. A lo popular, vos venías de otro palo. Totalmente, porque yo venía de otro palo y me estaba yendo muy bien. Es como que iba para un lado y de golpe él me dice, no, plantate acá. Vos tenés que pensar como la canción de Shakira, tenés que pensar en facturar. Y esto te va a dar dinero. Y la verdad que fue verdad. Vos, Nasa, también estuviste muy cerca con Agostín en su momento, desde la cumbia, de la movida tropical. Daniel, en ese sentido, es muy hermético con él y su entorno. Daniel no toma ni cerveza. No, no, sé que es muy sano, pero digo... No le permite al chico. Pero lo veías, ¿no? Que daba vuelta. Claro, claro. Y cuando hice la conducción yo también de aplausos. Bueno, como pasa en el teatro, como pasa en la tele, como pasa en todos lados. Pero el mundo de la música, la noche... Y la exigencia, sobre todo, que tienen los cantantes, como fue Daniel en su momento. Totalmente. Número uno. Por la recorrida de cada show. Que no paran. No, les exige mucho y también como que los exprimen económicamente, ¿no? Sí. Porque en general es como que no... Y al principio seguro. Uno se cree que son millonarios y te das cuenta después que no. Que quizás la gente que está detrás es la que gana mucho dinero. Y los riesgos de... Sí, pero Rodrigo no. Rodrigo ganaba muchísimo dinero. ¿Y dónde está todo esto? Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, ha pasado de llamarme y decir... Marisa, me acosté con este dinero y me levanté... Y no tenía. Con esto. Claro, los exprimen, se los sacan. Y yo realmente siempre le decía... Si vos no podés manejar... ¿Era astuto para el dinero? No. O lo tiraba, tiraba. Pero él empezó a ganar guita grosa... A los últimos años. Esos siete meses. Sí, claro. No pudo ni disfrutar. Nada, nada. Y a mí me daba mucha pena porque la verdad es que también se me mezclaban los patos. Digo, bueno, yo soy tu amiga, no puedo ya ir donde estás, meterme y hablar. Porque en el fondo es un ambiente muy chiquito y yo los conozco a todos los que estaban ahí. Por eso en un momento doy un paso al costado. Por una vez me acuerdo que Georgina nos pregunta, le pregunta a él, ¿por qué nos habíamos distanciado si había tanta química y era tan terrible lo que nos pasaba juntos? Porque aparte se notaba en escena cuando íbamos a comer a Mirta al Gran, que era muy seguido, porque Mirta se divertía con los dos. Entonces nos invitaban juntos y los cortes eran maravillosos. Porque nos olvidábamos que había un córner. Entonces él me sacaba, viste, cosas a relucir de la semana anterior y por qué yo salí con tal. Cosas que yo digo, loco, no tengo que darte ninguna explicación. ¿Le contabas? Nada de mi vida. ¿Con quién salías? Sabía toda mi vida. Ah, sabía. Sabía, era terrible. Era tremendo. ¿Por qué el tono junto? ¿El oso? Y bueno, no. ¿Qué les impedía seguir con el vínculo? El entorno, ¿no? Pasó. No, pero a vos sabía algo que no te cerraba del todo. No, es que hay cosas que yo no puedo contar. Y la verdad que fue triste, porque cuando vos te tenés que abrir de alguien que amás, y esa persona también te amás, fue mutuo. O sea, vos dejaste la pareja amándolo. Fue mutuo. Fue mutuo por el bien. ¿Pero hubo una tercera persona? No, no, no. Fue mutuo por mi bien. Fue mutuo por mi bien. Ok. Sí. Yo tengo algo que ustedes ven como soy, con mi carácter. Soy directa, sincera, no miento. Voy al hueso cuando me molesta algo, y cuando me molestaba algo, me interponía, y no estaba bueno que me interponga. Porque yo me interponía ante un amor, y para otros era una maquinita de dinero. Pesadita, claro. Entonces, esta chica no, esta chica... Pero vos molestabas. Esta chica no sirve, vas compreendés, claro. Esta chica no sirve, esta chica se da cuenta de todo, esta chica esto, esta chica lo otro. Entonces, por algo mucha gente de su entorno me detesta y dice barbaridades. Hasta el día de hoy.